Hoy quiero conversar con ustedes sobre los pilares sobre los que vamos a trabajar para la transformación de Santa Cruz. Tres cuestiones fundamentales. Derogación de las leyes de excepción y únicas que tienen que ver con la mega minería en la República Argentina y en la provincia de Santa Cruz. Cambio absoluto y radical de la política fiscal que actualmente está vigente en la nación argentina. Tercero, la provincialidad. A este respecto tengo que decirles muy concretamente que lo que pretendemos que la provincia de Santa Cruz deje de ser una delegación del Poder Ejecutivo Nacional y por el contrario recupere su autonomía a partir de las autoridades municipales, provinciales y aquellos que pretendemos ser representantes en el Congreso de la Nación. Lo que pretendemos es que Santa Cruz recupere su autonomía, que sus autoridades sepan que a partir de sus recursos pueden organizar sus presupuestos y es en la provincia donde tienen que encontrar sus soluciones. Bregamos entonces por la provincialidad. Con referencia a la mega minería, esta es una cosa que no hay ningún argentino puede estar en desacuerdo. Hoy la nación argentina y la provincia de Santa Cruz tiene que recuperar su estatura y su soberanía. Nos comprometemos a derogar esta legislación de excepción con referencia a la mega minería. Implantar inmediatamente una moratoria minera por 180-270 días mediante las cuales en el Congreso vamos a trabajar por la nueva legislación minera en donde la Argentina recupere la capacidad de poder negociar de igual a igual con aquellas empresas que quieren explotar nuestros recursos que nos pertenecen. Con referencia al segundo eje que es fundamental para que cualquier provincia pueda tener autonomía y capacidad de desarrollo y de transformación es cambiar la legislación fiscal en su totalidad. En este momento, amigos de Santa Cruz, de cada tres pesos que ingresan al Tesoro Nacional, dos los pagan los que menos tienen. Hoy cuando usted cobra su sueldo se engaña si cree que gana tres, cuatro o cinco mil pesos. Usted gana esa cantidad menos el 21% de IVA, que es lo que se le descuenta en cada compra de esos artículos de primera necesidad que usted compra. El IVA es el primer recurso con que cuenta la Nación y el que le da más dinero a las arcas del Estado. Nosotros nos comprometemos desde el Congreso de la Nación con el compañero Amaya, donde se tiene que iniciar la reforma fiscal en la Cámara de Diputados, a que paguen impuestos los que más tienen, que pague el impuesto al capital, a las transferencias financieras, a los juegos de azar y a todas esas compañías multinacionales que se forman en los paraísos fiscales y trabajan innominadamente en la Argentina. Finalmente, quiero recordarles que nosotros queremos un gobernador que recupere su estatura y que a partir de sus propios recursos y de los recursos coparticipables pueda tener un presupuesto que le permita trabajar con autonomía. Eso mismo van a ser sus congresales, que van a actuar por la provincia de Santa Cruz y por los intereses de Santa Cruz y no van a ser simplemente levanta manos de lo que ordena el Poder Ejecutivo Nacional. Lo mismo sucede con los intendentes, que de ninguna manera van a saltear al gobernador para ir a pedir a la Nación o hacer liga de intendentes que vayan a pedir a la Nación lo que tienen que solucionar en la provincia. Es nuestro compromiso. Lista 502, Frente Encuentro Sur. Recuerde, 14 de agosto, nosotros somos sus representantes en el Congreso.